¡Cala! ¡Viernes! ¡Sí! Gracias a Dios es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bienvenidos a que mañana con Cala su show matinal aquí en el 9. Muy buenos días, señora. Muy buenos días, señor. La mejor gastronomía, la mejor información. Y en el día de hoy con invitados especiales. ¿Qué más querés, por favor? De 10 a 12, así, como en un avión. Te voy mostrando los platitos del día de hoy. Tenemos un Involtini de Zucchini. Involtini. ¿Qué es esto? Son unos zapallitos largos, los zucchini, que hicimos el otro día. Bueno, eso mismo, pero en vez de ahuecarlos y rellenarlos en el día de hoy, vamos a cortar en finas lonjas de ese zucchini. Las vamos a grillar y adentro va un tartar de salmón. Sí, o cualquier otro pescadito. Es un bocadito delicioso con una salsa realmente muy fácil de hacer. El plato principal va a ser una folia siciliana, que es un arrollado de masa que tiene una particularidad. Me lo enseñó a hacer la mía nona. ¿Sabés cuánto hace? Yo era chiquitito, me paraba arriba de un banquito y hacía y amasaba. Harina y aceite de oliva. Esa es la masa. Y adentro una delicia de queso, tomate y una parva de albahaca. Y, siguiendo con la italianita, hoy fallamos a la tarandella. Sí. Plato clásico que vos dirás de qué zona de Italia es. Tiene una historia que ya te la vamos a contar. Y hablando de historia, también tienen historias nuestros compañeros que están en la mesa esperándolos. Flor de historia que tiene usted. Buen día. Buongiorno Guillermo. Buongiorno la mattina, Gutiña. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama la suya nonna? ¿Si chiamaba? La nueva Claudia Cardinal. Hola, hola, hola. Hola María. ¿Cómo se llamaba la suya nonna? ¿Si chiamaba Lucia? Lucia, Rosa Lucia. Le dicevano Donna Corcho. ¿Donna Corcho? ¿Por qué? Corcho porque es una peticita y ancha. Chicos, ustedes son como Enrique Pinti, que dicen camones para hacerse los italianos. Camones para la tela, Rinaldi. Totalmente, Rinaldi. Bueno, alegría, alegría, porque hoy es viernes y hoy también, por supuesto, tenemos salpicón de noticias. ¿Verdad, Gutiña? Claro que sí. Bueno, y picantísimo, chicos, porque vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que finalmente ayer a las 4 de la mañana se aprobó una sesión maratónica. Sí, bueno, y por supuesto vamos a hablar... Te tengo que correr los tiempos a ella. Siempre lo decís. Yo que basta, que no trabaje en otro tanto. Bueno, lo cierto es que les tocaba trabajar a los diputados. Se aprobó mayoritariamente, ¿eh? 202 votos positivos, pero 36 negativos. Y 28 fueron del sector que está... ¿Abstenciones? Y sí, 13 abstenciones. Pero sobre todo los 28 votos negativos dentro del Frente de Todos, ¿no? Del sector que acompaña a Máximo Kirchner. Lo vamos a repasar en la jornada de hoy. Además, miren, esto está pasando en este mismo momento. El presidente de la nación, Alberto Fernández, acaba de llegar a Santiago de Chile, chicos, porque asume hoy Gabriel Boric. Ah, un muchacho joven, ya me acuerdo. Exactamente, el nuevo, flamantísimo, hoy asume a partir de hoy presidente de Chile. Se abre una nueva etapa para esta nación hermana del otro lado de la cordillera. Sí, algo súper importante. Vamos a ver si tenemos tiempo de repasarlo en el programa de hoy. Y muchas más noticias para esta jornada. Gracias por los títulos del salpicón magnífico, Agustina. Y tenemos y las pequeñas, grandes noticias de Doña Malocha. Lo voy a llevar por todos lados. ¿Cómo te llevas con el fútbol? Me gusta verlo, me gusta muchísimo verlo. Una pelota, ¿cuántas pelotas puede tener una persona lógica en la casa? Ay, me asusté un poco. Dos, tres, tres, dos. Perdón, perdón. Mala mía, mala mía. Tres, 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 cuatro. Poner pelota de fútbol que se va hablando. Ah, ok. Y tener pensado. Y si, más de dos ya sería raro. Escuchame, te voy a mostrar y te voy a contar quién tiene el récord mundial en cantidad de pelotas de fútbol en la casa. Superan las mil pelotas. No, el lugar, nena. Eso, el lugar físico. Te voy a contar de quién se trata. Un bolsocker. Exactamente. Un estoqueador de pelotas. Un peloteador. Tiene el libro Guinness por esto. Así que te voy a mostrar, supera las mil ampliamente. Y arrancó juntándolas allá por el Mundial de Alemania en el 2006. Ah, vas a juntar, es un hombre. Y por otro lado, es un hombre. Y por otro lado, te voy a mostrar, te vas a morir de amor. Porque hay solo 100 personas en el mundo que padecen esto. Vamos a decir, padecen, no es nada grave, lo aclaro desde ya. Un tipo de pelo impeinable. Ay, mi amor, Rulo, mota, yo. Me encanta este tema. No, pues no nace, no, no, no. Impeinable, solo 100 personas en el mundo lo tiene. Este es un piojito que no va a tener más de tres años. Un rúbido divino y te lo voy a mostrar. Y lo vas a mediatizar con la criatura. Y tiene los pelos así, es divino. No, lo muestro porque la mamá, al enterarse que es indomable, digamos, de alguna manera, el pelo y no hay nada que se pueda tratar para hacerle, no se puede peinar, ella decidió exponerlo y hizo una cuenta de Instagram que la está rompiendo. Así que lo vamos a poner. Es menar, no me paro. No, sí, sí porque lo puso la mamá. Ah, bueno, está autorizado, está autorizado. Amaneciste peleador. Sí, 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 sí. Hoy es viernes. Amanece, se acuerda. Todo el día, todas las semanas. Llamen a Nora. Que se quiera hacer la ventana. 95, 7, 7, 7. Por favor, los sartenazos de ahí en el número final. Esto, esto. Hablaron tanto, hablaron tanto. Yo te voy a contar. Escuchame, ella confesó que no se volvería a casar. ¿Por qué? Por malas experiencias. Ella es número uno. ¿Vos lo confesaste? Pues no me dijeron. Bueno, te veo a la famosa que confesó que no se volvería a casar porque tuvo malas experiencias. ¿Qué le pasó? Y bueno, mi amor. Ay, conté que es ahora. Después, mi amor, ellas son recontra queridas de nuestro país. Desde que eran chiquititas así hasta el día de hoy. Van a ser el día de mañana. Se habla de ella. Nuevamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Abuela? Te lo voy a estar contando todo. Tengo un video único, original y exclusivo de Que Mañana. Y por otro lado, ¿qué dice? Ah, esto me hace mal. Ay, no, por favor. Hablé con la producción. Hablé con Romairone. Agustina, te mando un beso. Este, ¿sabés qué? Me parece que están pasando un mal momento y a mí me hace mucho mal. Ay, bien. Están en crisis de celebración. Y me alegra. No. Esto es un aperitivo porque creo la tarantela. Bueno, me parece muy bien. Este, si me permiten, me voy a retirar. Dale, dale. No hablen mal de mí cuando me retiro, Daniel, por favor. No, no, no. Es tremendo acá. Un poquito. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. ¿Cómo está, señora? Señor, buen día. Buen viernes. Alegría, alegría. Hoy tenemos un programón. Y la parte que nos toca gastronómica, usted ya sabe, es la Esfolia de la Nona, que es un plato absolutamente, para mí, emotivo. Y allá está, en tercera posición, un poquito más allá de la Esfolia, la Tarantela. Y en primer lugar, los Involtini. Che, hoy es el día de la jornada de Italia. Todos los platos son italianos. Vamos. Muy bien, un homenaje. Cosa fachamos. Bueno, Luján, si te parece, te tiro un consejo. Si querés dormir tranquilo de verdad, te paso un dato imperdible. Cabana, colchones y somiel, presenta una nueva línea de colchones premium con espuma viscoelástica y tejido de punto anticovid de tecnología suiza, que elimina el SARS-CoV-2 en un 99,99%. Entre otros virus y bacterias, encontraros en la web de Cabana de Mirá. Cabana, uh, un colchón, mil sensaciones. Cabana, Cabana, uh, la calidad de chacolchón. Cabana, colchones y somiers. Sí, sí, Barbie, ¿cómo estás, mi querida Barbie? Hola, Cabana, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás? La noto media seria, ¿no? No, no, estoy bien, estoy tranquila. No quiero decir que sea una chica seria, ¿eh? Yo soy seria, ¿por qué? Claro, es una chica seria. Ah, listo. Pero siempre anda con un sonrisal, así. Sí. Todo en orden. Te muestro que tengo todos los dientes. Me va, sí, sí, sí. Nos va a contar el clima en un ratito, por favor. Sí, claro, claro. Hoy le contamos todo. Porque estamos expectantes, porque se viene el fin de semana. Les tiro un adelanto, prepárense, porque se viene, después de mucho tiempo, un fin de semana sin lluvia. Aleluya. Uy, sí. Te hago una preguntita, ¿tus vacaciones son todoterreno? Porque con YPF Boxes tenés un 30% de descuento en el cambio de la Ñong para tu pick-up. ¿Qué esperás? Mirá. YPF Boxes tenés un 30% de descuento en el cambio de la Ñong para tu pick-up. YPF Boxes tenés un 309 en la mañana y estamos aquí en ¿Qué mañana con Cala? Hoy hay invitados especiales, sí. Una fabulosa pareja, que no son pareja, pero van a ser de pareja en la conducción de un programa aquí en el 9, que estrena mañana. Te voy tirando, te voy tirando, vienen Pia, Slapka y Tomás Dente, porque mañana estrenan a la tarde, la tarde del 9, a las 14 horas. Sí, queremos saber de qué se trata. Llegó el Electrofans a Händel. Ingresá en Händel.com, encontrá el producto que estás buscando y aprovechá, ay, ay, Luján, y aprovechá los descuentos que Händel tiene para vos, mirá. Ya llega el Electrofans a Händel. Ingresá a Händel.com, aprovechá hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en producto seleccionado. El Electrofans, vivílo en Händel.com. Händel, un lugar para confiar. Señor director, por favor, por favor, hace calor, hace calor. Pero es acá en el estudio, porque afuera hace 18 grados, ¿víos? Hace calor. Insólita, estamos en la cocina, las luces y todo eso. Me parece, por favor, que si usted es tan amable, mostrar los involtines de su quili. Fíjese lo que es. Usted agarra una lonja delgadita del zapallito largo, le da una blanqueada o lo grilla unos segundos en una planchita y eso le da flexibilidad a la lonja. Entonces usted va a poder armar esa vueltita. Y adentro, la verdad, que le pueden poner de todo. Y en este caso, es un clásico que es un tartar. Un tartar es sinónimo de carne, ya sea de lo que sea, en este caso es de salmón, crudo, crudo. Está el clásico bife tártaro, que es carne cruda, que se comía hace un montón de años y hoy en día, por unas cuestiones bromatológicas, directamente no te lo hace nadie porque corres mucho riesgo. Pero el salmón crudo sí se come. Ah, no, no, yo pescado crudo no. ¿Acaso usted no comió un sushi en su vida? Claro. Bueno, la verdad, si no lo comió, yo le digo. Créame, es pescado crudo. Así que no hay ningún problema. Un salmoncito bien condimentado, envuelto ahí en el involtini, flor de bocadito. Y la esfolia de la nona. Vas a aprender a hacer una masa muy versátil que se hace con harina, con aceite de oliva y un poco de agua. Y también adentro le pueden poner de todo. La nona que le ponía, tomate con un poquito de ajo, algo de picante del ají ese de La Mala Palabra y el peperón chino rosso, abundante queso que puede ser el que vos tengas y una montaña de albahaca. Es una verdadera delicia, delicia, delicia. ¿Querés un postre delicioso también para seguir el origen italiano? Italiano, no, porque no es italiana la tarantela. Más convenio es italiana la tarantela, si la bailamos. Bueno, una cosa es el baile de la tarantela y otra cosa es el postre de la tarantela. Que tiene un origen acá, en la ciudad de Buenos Aires. Después te lo vamos a contar. Ahora, ¿dónde tenemos que irnos? A far un chiro y volvemos en unos minutos acá y tenemos un programón. Anotalo, dale. Quédate ahí, que este es el único programa que te enseña a hablar italiano. Ey, no te vayas, ya venimos. Ahora sí, señor, 10 y 26 de esta mañana bendita de viernes y estamos aquí en ¿Qué mañana con cala? Tenemos envoltines de zucchini con un tartar de salmón que es una delicia. Y están contados, por favor, chicos, no empiecen a picotear, por favor. Abajo de los arrolladitos estos de zapallito largo con el salmón así crudito, como te decía, que es el tartar, hay una salsa también clásica que la podés usar para otras versiones, que es la salsa ranch. Es un clásico con una base de mayonesa, con leche, con esto, con el otro, la vamos a hacer en un minuto. Luego ese arrollado que yo quiero tanto, que me he comido toneladas, que es rendidor y que es mucho mejor si lo haces y lo comes al otro día frío. Espectacular la esfolia siciliana. Y también, y además, la tarantela, la tarantela de mi avichina. Es como un flan, es como un flan. En realidad, lo que liga todo eso es una mezcla de huevos y crema y azúcar. Y en el medio cosa hay, pan y manzana. Es así. Vos dirás, ¿por qué? Y de repente le habían sobrado uno marroco, lo usaron ahí, lo ensoparon en la cremita y los huevos y armaron esto, que es un clásico porteño. Porteño, guarda. No es italiano. Es el momento de ir tras tus sueños y convertirlos en realidad. Comenzá a ahorrar y a capitalizarte con nuestros planes de casa propia, auto, moto, cero kilómetro y dinero en efectivo. Entrá a autocredito.com y suscríbete. Ya entregamos más de 5.000 millones de mangos a nuestros suscriptores. Tu futuro depende de las buenas decisiones que tomes hoy. Mirá. ¿Sos emprendedor y estás buscando un negocio seguro y de alta rentabilidad? Sumate al plan de expansión de Autocrédito y convertite en agente oficial de una empresa con más de 30 años de trayectoria. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Así es. Vientre plano saciante, doble acción, bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye el apetito ayudándote a bajar significativamente tu peso. Mira. De las 27.000 especies vegetales como el fasio de los vulgaris, solamente una cosechada del pie de los alpes italianos posee las propiedades que permitieron patentar el super extracto purificado denominado saciante, que logra regular al mismo tiempo los dos aspectos relevantes en el control de peso, hidratos de carbono y apetito. Vientre plano saciante, doble acción. De venta en farmacias o en formulaoptienda.com.ar. Gracias, Barbie. Muchas gracias, Calá. Pero mirá qué cacho de perejil ahora estoy descubriendo. Mirá el tamaño. Es impresionantemente grande. Pomponio, ¿de dónde lo sacó este perejil? Es impresionante. Me parece que de su huerta. Claro, tiene una huerta propia. Pomponio está hablando por teléfono. Estaba tramitando lo que vamos a hacer hoy. Todo el momento. Está preparando la semana que viene. Tiempo completo, Calá. Tiempo completo. Mire que no puede estar pasando quiñela y esas cosas. No, no. No veo que vamos a hacer una sección nueva. Entonces yo me estoy ocupando. Siempre está produciendo para el mañana. Hola, Mechi. Hola, cará. Así es la cosa. Le sacás el teléfono a Pomponio. Porque vive con el teléfono. Bueno, más allá del don señor Pomponio y este enorme pretzémolo que vamos a utilizar para hacer no sé qué, pero lo vamos a usar. Y tenemos el involtini y tenemos la folia y tenemos la tarantela y como todos los días tenemos salpicón de noticias de la mano de la gran periodista Agustina Díaz. Gracias, Calá. Bueno, vamos a repasar lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Nación. Si te estás recién sumando, tal vez estás recién arrancando el día, tomando tu mate, un cafecito a la mañana y compartiendo tus mañanas con nosotros, se aprobó finalmente ayer en la Cámara de Diputados, es el título de la jornada, la renegociación de la deuda que se había contraído en el año 2018 con el Fondo Monetario Internacional. Se aprobó además por una amplísima mayoría luego del acuerdo. Ayer les contamos cómo se llegó a esta votación de un solo artículo. Finalmente se aprobó con 202 votos positivos, transversales además de todas las bancadas, prácticamente con el 80% de los votos positivos. Hubo 37 votos negativos, nos vamos a detener en eso en un momento nada más, y también 13 abstenciones. ¿Quiénes votaron en contra en esta maratónica sesión? Bueno, la verdad es que votaron desde una punta a la otra del espectro político, pasando por el peronismo, estos 37 diputados en contra. Los diputados de izquierda que representan a los partidos de izquierda, que ya habían anticipado que su voto iba a ser en contra de esta iniciativa, han hecho incluso movilizaciones. Ahora vamos a ir a repasar lo que pasó en la calle también. Ayer que hubo disturbios muy importantes, muy severos en la puerta del Congreso, eso enseguida lo repasamos. Votó la izquierda en contra, les decía, votó los libertarios, digamos, quienes están ideológicamente más hacia la derecha en el espectro político de nuestro país, que son los partidos representados por Milley y por Spert, en alguna de las dos bancadas que hay allí, para la derecha en la República Argentina, y también el sector dentro de Juntos por el Cambio, representado por López Murphy, que también dio su voto negativo a esta iniciativa. Pero además, 28 legisladores del Frente de Todos, los que están más cercanos a Máximo Kirchner, también votaron en contra. No se abstuvieron, votaron en contra. Claro, una de las voces más esperadas en la jornada de ayer era la de Máximo Kirchner, que finalmente no estuvo prácticamente presente, estaba en el Congreso desde temprano, incluso estuvo con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en el momento en el que tiraron piedras en las afueras del Congreso y rompieron parte de la fachada del Congreso, pero no solamente eso, sino también el despacho de la vicepresidenta de la Nación. Máximo estaba ahí, pero eligió... Ahí estamos viendo las imágenes de estos gravísimos incidentes que ocurrieron ayer en el Congreso de la Nación. Les decía, Máximo estuvo allí con la vicepresidenta de la Nación, pero bajó a votar y votó de manera negativa solamente después de que Gerardo Martínez, que es quien lo reemplazó como jefe de la bancada, había dado su discurso de cierre. Cierra, el que presenta la iniciativa del último discurso, bajó él y votó en contra con 28 legisladores. Emitió un comunicado durísimo, además, en contra de esta renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Pero concentrémonos un momento en esto que pasó. Por supuesto, hay personas detenidas, incluso el presidente instruyó al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a que se haga una profunda investigación. Ya las cámaras se están analizando también. Bueno, para ver un grupo muy pequeño, la verdad, de personas que ayer apedrearon el Congreso de la Nación, que está recién restaurado. Hace una lágrima, pensaba en eso, me quería morir. Sí, aparte con lo que representa en el presupuesto, lo que se gasta para poder acondicionar. Y este es un video que publicó esta mañana en sus redes sociales la propia vicepresidenta de la Nación, mostrando cómo quedó su despacho allí sobre la avenida Entre Ríos y cómo rompieron todo, las piedras que ingresaron. La vicepresidenta, en este video, ahí lo estamos viendo subtitulado, cuenta que ella estaba allí con Oscar Parrilli, que es también legislador, con Anabel Fernández Agasti, otra legisladora, con su hijo, además, Máximo Kirchner, y empezaron a caer las piedras y provocaron esta situación. Cristina, en este video, vuelve a decir, profunda pena, lo titula de esa manera y dice que una vez más, cada vez que el Fondo Monetario Internacional llega a la República Argentina, genera este tipo de situaciones de violencia y de dolor para el pueblo argentino, lamentablemente, una vez más, es lo que dice la vicepresidenta de la Nación. Y dice que tal vez no fue de casualidad, que fue justo en su despacho, que probablemente fue dirigido hacia ella, esta agresión frente al Congreso. La verdad, lamentable, por supuesto, se detuvo algunas personas, hubo cuatro policías heridos, además, uno de ellos de gravedad, dos mujeres policías, también tremendo, por supuesto, esto que ocurrió, y eran 20 o 30 las personas que estaban en esta actitud. Y hay un detenido. Sí, hay varios detenidos ya a esta hora, ya varios, uno en particular, pero varios detenidos ya a esta hora, y probablemente haya algunos más, una vez que analicen los videos, lamentable, sin duda, hay que repudiar esta violencia de lo que ocurrió ayer en las afueras del Congreso. La movilización estaba convocada por los partidos de izquierda, que se corrieron, y era un grupito de estas personas, poquitos, unos 20, 30, lo que generaron estos disturbios, estos verdaderos disturbios y problemas. En esa fachada, miren cómo está preciosa, restaurada en su palacio. Ay, por favor, no toquen ese edificio del Molino. Sí, prendieron fuego a una persona, no importa quién sea. Claro, por supuesto, verdaderamente, una locura, miren, miren lo que fue. ¡Desastre, 20 personas! Esto hay que agarrarlo, agarrarlo, mi amor, precio y multa. Totalmente. Bueno, por supuesto, están detenidos, hay una causa, hay una investigación en curso, y estas personas están detenidas. ¡Mirá eso! ¡Mirá la locura! Todos los incidentes de lo que ocurrió ayer en el Congreso. Aparte, ¿cómo sabían el despacho? Mi amor, yo no tengo idea de dónde está la vicepresidenta. Bueno, tal vez vos no, pero tal vez... Yo creo igual, yo creo que erraron todo, pero parecería que rompieron todo. Sí, sí, no, tiraron piedras contra todos, pero bueno... Con pintura, ¿viste? ¡Ah, locura! Sí, claro, justamente, bombas de pintura fue lo que tiraron, y esto provocó esto que la restauración reciente del Congreso tenga este tipo de consecuencias. Allí es el despacho de Cristina, el video que publicó ella misma de las piedras ingresando, bueno, donde tiene el despacho la vicepresidenta de la Nación, en el Senado de la Nación, porque además es quien preside el Senado. Lamentable esto que ocurrió. Pero decíamos, además de lo que pasó dentro del Congreso, la noticia, el título, es que se aprobó esta renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. La izquierda y la derecha se unieron en el voto, con argumentos absolutamente encontrados, pero en definitiva votaron de la misma manera, y este sector dentro del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio. Y la pregunta que nos podemos hacer a futuro son dos. Por un lado, ¿cómo sigue en el Congreso esta iniciativa de ley, que tiene ahora media sanción? Lo aprobó la Cámara de Diputados ayer, por amplia mayoría. Ahora tiene que pasar al Senado. Se espera que ya la misma semana que viene, el propio lunes, comience el trabajo en comisiones, porque hoy mismo se gira al Senado de la Nación. Que una vez más, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, vaya allí a presentarlo, en este caso, frente a los senadores, que son los representantes por cada una de las provincias, y que se proceda luego, probablemente, para un poquito más avanzada, la semana que viene, a la sesión en la que se convierta en ley, si es que la Cámara de Senadores lo convalida, esta renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La oposición, finalmente, acompañó mayoritariamente, Juntos por el Cambio, lo que dijeron es que ellos apoyaban que la Argentina no entra en default, pero no el plan económico. Por eso habían pedido que se separara en esta iniciativa de ley, que consideran que será con complicaciones para la Argentina, el plan económico que preparó el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y decíamos una dura carta de los legisladores, que son unos 28 los que votaron en contra, más cercanos a Máximo Kirchner y a la Cámpora, que también emitieron un comunicado durísimo, que se conoció, por ejemplo, está en su cuenta de Twitter, con la mirada que ellos tienen sobre lo que ha significado históricamente el Fondo Monetario para nuestro país, la responsabilidad de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, cambiemos en ese momento en la toma de esta deuda que nos está trayendo todas estas consecuencias. Y dicen también que consideran que estuvo mal negociado con el Fondo Monetario Internacional. Es probable que esto traiga nuevas fisuras dentro de la coalición gobernante, ¿no? Porque una cosa hubiese sido que se abstuvieran en el voto, pero votaron dentro del gobierno en contra de una iniciativa del gobierno nacional. Con lo cual, como decimos muchas veces, esta historia se está escribiendo todavía. Probablemente la semana que viene tengamos ya la aprobación de este proyecto de ley o de esta iniciativa de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores. Es probable que los gobernadores también tengan la, como fue aprobado con tanta amplitud en la Cámara de Diputados, que también lo convaliden en el Congreso Nacional. Es decir, que media sanción es el título de esta intervención que estamos teniendo aquí en Que Mañana para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Te vamos a seguir contando cómo sigue. Que ya están invitados, los invitados están cómodos, ella es Pia Slapska, todo el mundo la conoce, y él es Tomás Dentes, son dos divinos, que mañana estrenan la tarde del 9, mañana a las 14 horas. Ya mismo me voy para la mesa. Pero antes, ¿vieron qué lindo y limpio tenemos el estudio? ¿Saben cuál es el secreto para tener todo reluciente? ¿Cuál? Usamos Magistral Multiuso Plus, que además de su poder por 5, antigrasa y super rendimiento, lo podés usar para limpiar otras superficies, como el microondas, la heladera, las hornallas, los vidrios, las zapatillas, los juguetes, las alacenas y mucho más. Seguí nuestro Consejo Proba Magistral Multiuso Plus, dentro y fuera de la cocina. Así es, bueno, me puedo ir a recibir como un aplauso para Pia y para Tommy. Hola, Pia. Hola, Tommy. Bienvenidos. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a estar acá. Pero qué lindo. No, no, por favor, no los intoxiquemos. Empieza mañana. Ese juguito tiene 100 años. No, no, no. No, no. Recién exprimido. Recién exprimido. Bueno, cuéntenos de qué se trata la tarde del 9. A ver. Pregunta, para que me mato, ¿eh? ¿Están nerviosos por el estrés? Y un poquito sí. ¿Qué decís, Tommy? Un poquito sí. Por lo menos yo sí. Es lógico, ¿no? Es esperable estar un poquito nervioso. Bueno, pero bien, por ahora controlado. Cuatro horas de aire. Este sábado, sábado a las 14 horas es su cita. Podemos decir que es un programa ómnibus. Así es. Una cosa así. Un programa ómnibus. Cuatro horas. Tenemos alto desafío con Tommy, con la producción, con la productora, con Mandarina. ¿Pero qué va a haber? Cuatro horas por día o cuatro días, cuatro horas entre los dos días. No, cuatro horas el sábado y cuatro horas el domingo. La televisión los fin de semana tiene otra predisposición. Viste que en la semana en la tele vos la ves más de esos layos. Está ahí como compañera. La escuchás. No la ves tanto. La escuchás. El fin de semana hay una cosa. Está como el ejercicio de sentarte a ver tele. Con la bella y la bestia. Ojo. Porque, a ver, no podemos espolear nada. 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 No se puede. Ahora, la promo dice entretenimiento. Va a haber juegos. O sea, les vamos a garantizar que la van a pasar bien. Entretenimiento, sí. Eso es un montón. La gente va a poder participar y jugar juegos de piso o en la casa, en el móvil. Vamos a tener un juego muy bueno para revalorizar el amor, tal vez, podemos decir. Ah, ¿en serio? Reivindicar un poquito. Reivindicar un poco el amor. La sé bien. Bien hecho. Bien. Con un premio. Bienvenido. Buen premio. Un premio que es un premio importante. Un viajecito. Una luna de miel. Una luna de miel. Sí. Sí. A ver. A ver. Tenemos juegos. Vamos a cuatro horas en donde las emociones, ¿no? Van y vienen, suben. Suben, viajaron. Escuchan a quien le gusta llorar. Va a haber homenaje. A quien le mete en un tránsito, le preguntan y va a llorar. Homenaje, seguro. Sí. Es verdad. Se corrió una bola. A ver. Es verdad que por contrato el señor Tommy pidió que todos los programas tienen que haber mínimo tres canciones de Roxette. Mínimo. Es más. Tan fanático. Y íbamos a poner que, como cortina, íbamos a poner un tema de Roxette a pedido de tía. Sí, es para vos. Pero finalmente dijimos. Ayer te estábamos eso, en reunión de producción. Y, che, ¿cuál es la cortina del programa? Roxette. No, tomá, no. Ya arrancamos más. Va a un día especial. Decirle que sí, un día especial. Muy ochentoso. No es para tanto, ¿no? No es para tanto. Escuché por ahí que también va a haber gastronomía y eso me interesa. Va a estar, espera, ¿puedo adelantar quién es? Sí. Atención. Sí, nos dicen que sí. Está lo que hay, está lo que hay. No, ahí se está diciendo. Tenemos a ver el equipo acá de Mandarín, acá a las nueve, a las autoridades. ¿Quién? Para, porque la persona que va a estar a cargo de la cocina, que es una gran gastrónoma, se dice, ¿cómo se dice? Gastronomía, gastronomía, gastronomía. Vaya a su especialidad, si es cocinera, si es pastelera. Sé que viene de tus huestes. Sí, yo la conozco y mucho y la doy. Sí, 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 la doy, la divertida. Sí, la doy. Sí, la doy. Sí, la doy. Sí, la doy. Para mí, si es la misma persona, es una divina, es pastelera. ¡Pastelera! ¡Qué rico! Es pastelera. Es una torta fantástica. Entonces va a preparar cosas y me traen después implacables con la roca. Ojitos claros. Ojitos muy claros. No será Mechi. Lo cierto es que trabajamos juntos años y años y empezó como Mechi. Claro. Y tuvo cámara y tuvo protagonismo y es fantástica y se llama Dana Pérez. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lindadísima! Bienvenida. Y lo tomé. Fue una sorpresa muy agradable porque es muy trabajadora y hace cosas fantásticas. ¡Qué buena! O sea que ese rubro lo tienen perfecto. O sea que el contra tenemos garantizado. Tiene gente a cantar. Tenemos musicales también. Viene Rochette. Musicales. ¡Ojalá! ¡Ay, no! ¡Pardó! ¡Partió! ¡Partió! ¡Televisión al vivo! Hay gente que haga homenaje seguro. Sí, homenajes. Homenajes, entrevistas, musicales, cocina. Historias de vida, tía. Va a estar genial. Cortarla a Tomás. Bueno, quiero contar algo. Cortarla a Tomás. Tenemos que hacer la promoción. La promoción que hemos visto hasta el hartazgo. Acá en la tele nos costó mucho hacerla. ¿Por qué? Porque con Pía tenemos una cosa de complicidad que nos miramos y nos tentamos. Mirá. Háganle un primer plano. Dice, te cruzan los ojos así. ¿Cómo hace Tomás? Yo les quiero adelantar. No. Si en algún momento ven que yo me tiento al aire. Entonces es por él. Es por él. Él es el responsable. No, no, no. No voy a admitir eso. Me pongo los ojos como así. Estoy hablando serio y la otra persona se tienta. Pero Pía es muy divertida. Me encanta trabajar con ella. No, yo iba a decir, Pía, no le eches la culpa a Tomy. Yo a Pía la conozco bien. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Cómo es Pía? Pía es una bomba y es súper divertida. Es súper divertida. Ella arrancaba la edición del día riéndose. Claro, porque tenemos que decir que con A1 nos conocemos de IP Noticias, ¿no? Claro, exacto, exacto. Hermanos. Ella venía con el Noti y después seguíamos Maxi y yo con Somos PM. Exacto. Así que ahí siempre teníamos como un pase. Totalmente. Y Pía es... Un pase de comida. Se van a divertir con... Si hay alguien que para un programa de entretenimiento, Pía está buenísimo. No, pero aquel es bravo. A ver si te hace un íntimo con alguien, te cruzan los ojos y vos te tentáis, mientras la otra está llorando con algo de un drama. Horrible. Mal compañero. Avisalos a antemano. Si me hace eso, queda mal él. Porque es mal compañero. Uno tiene que ser buen compañero. No, lo lindo es que a mí me encanta... Yo soy un precursor, un intento, intenté durante los últimos años, creo que Pía está en sintonía porque lo hemos hablado, de la buena tele, de la tele feliz, de la tele amigable. Por supuesto que dentro de un contexto, un marco de frescura que lo pone Pía, de belleza que lo pone Pía. Y de simpatía que lo pone Pía. Yo acompaño ahí como puedo, ¿viste? Voy a estar ahí, pero... Pero se hace lo mismo. Pero vas a jugar con el telefonito, como sueles a hacer. Yo siento que ese recurso está cansado en su momento. Ahí está. Seguramente llegue algún audio. Si llega algún audio, no se escribe Maya Chacra, un sábado. Tomi, los estoy mirando, me encantaría ir a comer ahí pastel. Lo ponemos al aire. Voy a ganar el premio. Ahí está, el premio. Sí, sí. Hay muchas mujeres. Pero yo hay que tener amor, Maya. ¿Y qué? Yo no tengo. Me voy a decir con los candidatos que tiene. Tiene muchos candidatos. Maya. Es hermosa. Y está muy bien. Sí, escucha. Sí, me dice. Por tanto, que te arrastre la alia, ¿no? Una cosita ahí. La primera nota, la primera nota, en el año 2003. Ah, ¿por qué es la de mañana? ¿Qué es la primera nota de mañana? No, en el año 2003, para el programa Tendencia, aquí en esta casa, me la hizo la señora Maya Chacra. A Fernándezito, a mi hermano, que estaba en el reality show, en High School Musical, y a mí que estaba, yo trabajaba acá de cronista con Vivi Canosa en Los Profesionales. ¿De acuerdo? Total, obvio. La primera nota, mira, ahí tenemos. Ahí tenemos. Sí, se recuerdo. Maya, en la Genesi es lo mismo. Siempre dice lo mismo. La primera nota, en el año 2003. Así que me dio suerte, me dio suerte. Pero estamos muy contentos de haber invitados. Y lo más importante, decíamos con Pía, ¿no? Que es como la premisa en la cual nos vamos a apoyar. Le vamos a dar a cada tema el tiempo que amerite para ser desglosado, para preguntar, para dejar que el otro responda, para generar diferentes momentos televisivos. Y si me van en cuatro horas, no le da tiempo. Para dormir a la fiesta. Para desmenuzarlo. Pero tenés el tiempo y te da el tiempo para que sea relajado. Sí, claro. Muchamente entendido. Imagino que el invitado es sorpresa, invitado y invitada. Invitados. Invitados, por eso. Pero tienen pistas de rubro. Ah, los actores, actrices. Es difícil. Bueno, artistas, sí, seguro. Ustedes nos están comprometiendo, chicos. Nos están comprometiendo. Lo que sí tenemos que decir es la luna de miel. ¿Qué es eso? La luna de miel, chicos. Me encantaría irme, no tengo con quién, Daniel. Bueno, ¿qué es un juego? El juego. Familiar, amigos, seres queridos. Y el premio es una segunda luna de miel. Ay, qué brujo. ¿Podemos decir a dónde? Nacional. La sociedad del canal. ¿Podemos decir a dónde? Nacional, sí. Viaje de acá. ¿A dónde? ¿A dónde es el destino? Lindo destino. Lindo destino, ¿qué más podemos decir? Romántico. Romántico. Argentina, Argentina. Un destino de Argentina. Dentro de nuestro territorio. De plaza. Johannesburg. De plaza. Me guay, no podemos adelantar mucho más. A mí, pero uno de estos destinos con tantos que hay en el país, un hermoso destino turístico podría pasarte una semanita, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántos días tenemos de luna de miel? Sí, sí, sí. Una segunda, una tercera, no tiene que ser la primera. Mira, decime que te vas a recambiar de ropa. ¿Sabés qué lo pensamos? A ver, ¿eh? Dijimos, hacemos la gran chiqui. Cuatro horas, sí. Cambiamos. A pesar de vivir, tenés el musical con todo, con bruto vestido. Carísima. Claro, exacto. Carísima. Para presentarla, no sé. Pero no. No. No, está bien, estoy de acuerdo. Estás recién operada en los niños. Ay, sí. Hoy se cumplen 15 días de la cirugía, estamos bien. ¿Por qué le vas a decir que corramos en el estudio? Él sabe que yo soy todoterreno. Tommy sabe que soy todoterreno, pero... Pero ahora por el momento decirle que no. Este fin de semana creo que arranco en llantas, zapatillas. Sí, tranqui. Bueno, que ya no impuso a Moria, ¿viste? No impuso a Moria. Viste que en realidad empezás un poquito como timorato, ¿viste? Entrás como medio inhibido. Pero te acomodás. Yo creo que a la hora y media vamos a estar haciendo barbaridades. Yo no creo que a la hora y media. Yo creo que después es el primer problema. Tú vas hasta el primer corte. Una vez que llegaste al corte, estás adentro, listo, estás ahí, ¿o no? Sí, 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 siempre un estrés. Yo me tengo un problema de eso. No, no, no. Como que no le tengo miedo a eso. Le tengo miedo al horror. Por ahí te uno puede cometer errores, pero no. Porque de ahí no volvés. Horrores. Sí, claro, porque yo no sé qué. Está divirtiendo. Pero si es vivo, el vivo continúa, continúa. Es vivo. Y al otro día tenés la revancha. Sí, claro, claro. Mira, yo el otro día, perdón, le dije Frida y Calo. Sí. Desde que entré al canal. Escúchame. Y se hizo viral. Desde que entré al canal. Desde que entré al canal. Hasta que me fui toda la próxima semana, todo jodiendo a ver. Pero no es que es un furcio, puede pasar. No, claro. La clave es reír. Frida y Calo. Guillermo y Calabrese. Bueno, puede pasar. Vio y Casares. Vio y Casares. Nada mejor que reírse uno mismo. Sí, claro que sí. Claro que sí. De 14 a 18 en la pantalla del 9. Sábados y domingos. Sábados y domingos. Con los dos días. Con la producción de mandarina. Un paladar. Un beso a todos. Acá Jime, Jime de prensa que está laburando a la par con nosotros. La paciencia que tiene esta mujer, ¿no? Una cosa impresionante. Impresionante. Y con la cocina, ¿cómo se llevan ya que va a haber cocina? Vos, Pia, sé que verás. Sé que muy bien con la cocina. A mí me encanta la cocina, sí, cocino. Bueno, el año pasado estuve en un stand-by porque el trabajo me ocupó, no tuve poco tiempo, pero me encanta cocinar. Contale a Cala cuál es tu especialidad, porque este te va a hacer el test. Las ganas. Ah, las ganas. Eso está muy bien. Buen comienzo. ¿Cocinas? La actitud. No, no, y soy como medio rebuscado al momento de comerte. Somos como difíciles. ¿No compis para comer? ¿Tienes algo exquisito o tenés una dieta particular? Tenemos, somos bastante, me parece que vos también, Pia, bastante estrictos, ¿no? Con el tema de la dieta y comer de un modo saludable. Y se les nota porque están impecables. Saludable. Madro, madro. Pero es como una forma, es un hábito. No es una dieta, es un hábito. Una forma de vida. Es una forma de vida, claro. Pero igual vamos a desbarrancar y vamos a tener que engordar porque Dana va a hacer unos pasteles increíbles. Impresionante. Tiene que probarlo. Las entrevistas se van a dar dentro del contexto de la cocina, de la tortita negra, de la torta, del pastel, de la merienda. Así que vamos a encargarle el diente a la torta. De alguna manera como que la gente va a estar en su casa, en el mismo ambiente, tomándose un mate, un cafecito o algo a la tarde, se pone Canal 9 y compasen con ustedes. A la mañana, ¿no? Esta cosa de informar, entretener, preguntar. Pero acá, querido, a las 11 le está mostrando una empanada. Ah, sí, cariño, no, 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 no. Bueno, piquete acá, la 11 le queda. Bueno, sin problema. Nosotros por ahí, depende el día, vamos por ahí a preparar alta picada, se viene un partidito, un locro, un guiso. Antes de Implacables pasó a visitar. Yo los quiero ver en invierno. Me voy con la ropa y ya visité. Dana no es solo pastelera, es todo terreno. No, hace todo. Bueno, hace todo. Hace todo lo que quiera. Por eso es parte del equipo. Sí, claro, por supuesto. Y vamos a interactuar mucho con Dana, va a ser un eslabón fundamental dentro del equipo. No, quería saber qué te gusta cocinar más, lo dulce o lo salado. No, salado, rotundamente. Para mí la pastelería es una especialidad que, para empezar, tenés que tener una paciencia que yo no cuento, una manera de ser detallista, precisa, casi, viste, con mente de ingeniero. Y por otro lado, una enorme creatividad plástica, no, me limita, me pone nervioso. Hago postres, pero no soy pastelero ni ahí. ¿Qué postres haces, por ejemplo? Alguno que otro, por ejemplo, una tarantela. Claro. Y que hoy, plan, un merengue. Y que la pastelería no te perdona, ¿no? No tenés margen. Es que es muy exacto. Es que es muy, muy exacta. No es lo mismo dos minutos más que dos minutos menos. Claro, claro. La cocina tiene, aunque no parezca, otra cintura. Sí. Te parezco. Es más, bueno, le pongo un poquito más, le pongo un poquito menos. Pero un poquito más, un poquito menos de tiempo, de calor o de mercadería en un pastel es algo muy fluffy o un brick, un ladrillo. Claro. No hay... Escúchame, Carla, y a mí me encanta, bueno, preguntar. Vamos a aprovechar también que lo tenemos, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, digo, sos de cocinarle a tu familia. Cuando tengo el tiempo, sí, me gusta. ¿Y tenés tiempo? Los fines de semana, un poquís. Sí, pero sí, sí, sí. Más allá del asado, que eso se hace solo. Ay, qué rico, es un ritual. Sí, los fines de semana, algo me gusta cocinar para la familia. Y te pasa relacionar a la gente, por ejemplo, a la vez a Pia es lapca, ¿no? Decís, a Pia, sin conocerla, ¿no? A Pia le debería cocinar esto, a Pia la relaciono con tal plato. A la Pia va esto. Bueno, ya lo dijeron. Prejuicio. Pero ya lo dijeron y lo avanzaron, pero no habría falta decirlo. O sea, se los nota súper saludables, estrictos en una dieta balanceada, con poca cantidad de carne, con verduras. Inclusive puede ser una totalidad de las verduras o una preferencia de las verduras. Escúchame, ¿por qué matás vos? ¿Vos por qué matás de dulce? ¿Qué es lo que te pierde? Yo soy un subyugante fan de lo dulce. ¿Sabés qué hago a la noche? ¿Sabés qué hago a la noche? Cuando me pongo a leer, agarro el tarro de miel, lo mezclo con cacao orgánico y mantequilla de maní. Ah, claro. Mezclo todo y le entro. Es un postre de fit saludable. Es tremendo, Pia. Y te dormís a las 5 de la mañana. No, 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 es una cosa... ¿En serio? ¿En serio? ¿Vos sos dulcero? Soy más del saladero. Él es más bien ácido, es más bien ácido. No lo he notado. Vos sí sos dulcera, Pia, vos sí sos dulcera. Sí, me gusta, pero también me gustan los salados. Ahora, a mí me intriga, en la casa de un cocinero, ¿se hace delivery? ¿Sabés que sí? ¿Sí? Sí, sí, a veces sí. Oh, es como delivery, no. Sí, sí, sí. Si vos descubriste que fulano de tal hace las mejores empanadas y lo llamás, y sí. Y sos el que llega al empanada y dice, no, esto no puede ser, criticás o va. Es que cuando estoy en casa me saco la chaqueta. Soy un mortal más, trato de no llevar el trabajo a casa, sino... Qué bien. A mí me da que vos... Me da como el dentista que te debe mirar los dientes todo el tiempo. Sí, Calda, ¿y te ha pasado de terminar un plato y probarlo? Sí, esto se dio vuelta, ¿viste? Sí, sí, se dio vuelta. Bueno, así va a ser, así va a ser el programa, así van a hacer las entrevistas. Va a ser una cosa como muy colorida, amena, pero vamos a sacarle al invitado todo. Vamos a exprimirlo como si fuese una naranja. No, pero te ha pasado de cocinar algo, de haberle puesto mucho amor, ¿viste? Y mucha alivio, mucha energía, y después es el momento de probar, estás con gente, ¿no? Y vos lo probás, pero decís, la que te parió me salió como el tuje. Sí, por supuesto que sí. ¿Posta? ¿Sos muy exigente como mío? Tremendo, con una autoexigencia casi destructiva, sí. ¿Sí? Y es una deformación profesional, que lamentablemente a veces la llevo a mi mesa. Pero siempre, claro, tantos años de profesión, de buscar el detalle, el detalle, el detalle, te convertís en un toque caminando, y acá eso es taxi, y eso es asa. O lo probás y le debería haber puesto tal cosa que no le puse... Aunque la otra persona te diga, che, está, fíjate, dice, está sabroso. Todo el mundo dice que está bárbaro, todo el mundo está bárbaro, y yo soy... Te mienten en la cara a veces también. No está bárbaro, le falta tal cosa, ¿viste? Un pesaduti, pesaduti. Claro, uno sabe, sí. Pero si me invitan... Es como cuando dar un regalo, ¿viste? Claro. ¡Qué lindo! Si me invitan a comer a sus casas o a donde sean, no, no soy crítico. No soy crítico para nada. ¿Vas a venir, Cala? No, no voy a ir. Yo los sábados no, no voy a ir. Domingo, Cala. Ah, bueno, domingo. Cala. Lo que sí lo voy a ver. Y a todo el mundo se lo recomendamos, por favor, a partir de mañana a las 14 horas, la tarde del 9, con Pía y con Tomi, con Tomi y con Pía, para pasarla bien como ellos lo han descrito perfectamente, un ambiente familiar donde te sentás a disfrutar una tarde en la televisión. Así que la mejor de las mejores. Bienvenido, chicos. Bienvenida a ti. Bienvenida a ti. Bienvenida a ti. Bienvenida a ti. Muchas gracias. Estamos súper contentos, entusiasmados, felices con este proyecto, así que vamos a darlo todo. Tengo un sueño, no sé si lo puedo cumplir. No sé si me autoriza el señor, Daniel Gómez-Rinaldi. ¿Puede ser? Me encantaría hacer el sartenazo. Por favor. Atención. Sábados y domingos, con Pía y con Tomi, la más linda del mundo, de 14 a 18, mirá qué sartenazo, la tarde del 9, señores, vamos. La mejor, chicos, se lo merecen. Gracias. Simpatiquísimos y muy preparados para bancarse esas cuatro horas de vivo. Bueno, la mejor. Ustedes se quedan chusmeando acá, yo me tengo que ir a cocinar. Vamos a arrancar con la tarantela. La tarantela, la tarantela. Postres clásicos y los hay, la tarantela. Pero sí, ¿de qué lugar de Italia la tarantela? Del norte, del sur. Bueno, vamos, vamos a poner en situación, en situaciones. Por un lado está el baile de la tarantela, que es un clásico baile del sur de Italia. Regiones como Campania, donde está la ciudad de Nápoles, Basilicata, La Puglia, Calabria, Sicilia. Bueno, ahí se baila la tarantela, pero desde la época, ¿sabe qué se piensa? Que los griegos, allá en las épocas primarias, los griegos saltaron por el mar Egeo y se metieron en Sicilia. Y estuvieron un montón y un montón de tiempo. Y los griegos tenían mucho eso de la famosa mitología y las cosas mágicas. Y había una idea de que bailando de esa manera, después el señor director va a poner una imagen de ahí los sicilianos bailando la tarantela, que tiene un ritmo rápido y veloz y veloz. Era una cuestión mágica como para sacarse del cuerpo los síntomas de la picadura de un raño, de una araña grande, que era la tarántula. Viene de ahí, de esa época, pero no tiene nada que ver con el postre. El postre, en realidad, es el que ves ahí, que es una cosa muy simple, que tiene el principio del flan, porque tiene crema, que tiene huevos, que tiene azúcar. Puntualmente tiene manzana y pan. La tarantela la inventaron acá en La Boca. Sí, inmigrantes italianos que se aficaron en la zona de La Boca. En una época estaban las tabernas ahí, las trattorías de La Boca. Hicieron un potre con sobras y cuando lo sacaron del horno y lo desmoldaron, medio como que se movía así y uno de los... Habíamos fatto la tarandela. O sea, esas cosas de casualidad. A como sea, y dicho esto, para que la señorita Mechi se microfoné y pueda entrar. Y un fuerte aplauso a Mechi. Mechi, pachamos la tarandela. Entonces, por un lado, vos necesitás lo que llamamos el aparato, lo que ligue, que va a ser huevo, va a ser crema y va a ser azúcar. Por otro lado, necesitás rebanadas de pan. Por lo general utilizamos o pan viejo o pan de molde. Habitualmente es el pan de molde, el pan lactal. Yo te sugiero que le saques así la cortecita. Ah, es un budín de pan. No, no es un budín de pan, porque el budín de pan no lleva manzana. Porque además del pan, que tenemos que ir untando con manteca, necesitamos manzana. Y las manzanas pueden ser verdes, pueden ser coloradas, pueden ser las del color que vos quieras. Y tienen que estar cortaditas así en finas slices, bien delgaditas. El asunto es armar como una estructura de capitas de pan untado en manteca y manzanitas. Y arriba le volcamos el efecto ligante, que es esa mezcla de los huevos, de la crema de leche. Que no la estaba viendo, la crema de leche. Ah, ya alguien me la trajo, Mechi. ¿Todo bien, Mechi? Bien, claro, todo bien. ¿Puedo pedirle un favor, Mechi? Sí, dígame. Que es tan así, meticulosa, tan pastelera, como hemos dicho. Si le puedo pedir un favor, que cada vez que el señor Pomponio está con el teléfono en la mano, se lo arrebate. Y si es necesario, agarre el teléfono y se lo tira a la basura. Porque se la pasa hablando por teléfono, señor Pomponio. ¿Quién estará llamando? ¿A quién estará llamando, lindo? Él dice que es todo laboral. Es todo laboral, sí. Alguien se debe estar laburando, sí. Alguien se debe estar laburando. Bueno, la manteca. La manteca la sacás de la heladera para que sea así bien untable. Y vas untando con manteca los pancitos. Y vamos a ver si con esto llegamos. Mientras tanto, te haces de un caramelo a seco. Es decir, en una cacerolita, en una sartén, ponés 150 gramos de azúcar. Y lo vas poniendo de a poquito en la medida que se vaya armando el caramelo. En la medida que el azúcar se vaya disolviendo y caramelizando, vos le vas agregando una totalidad de unos 120, 150 gramos de azúcar. Cuando tenés el caramelo rubio, lo que tenés que hacer es con muchísimo cuidado, y siempre te lo decimos y te lo vamos a repetir mil veces, agarrarte un molde, que en este caso es con un antiadherente, pero podría ser cualquiera, y le vertís el caramelo ese rubio, y fácilmente y rápidamente, por contraste de temperatura, ese caramelo que es líquido, denso pero líquido, se va a quedar adherido a las paredes internas del molde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a construir una primer capa que vamos a poner de pancitos así con manteca. Yo lo voy a poner al revés con la manteca para abajo, y va forrando el molde con este pan tipo... Ay, qué placer que entró en justo tres. Entró justo, está hecho a la medida. Perdón, tengo muchos toques y eso me pareció... Fue el momento feliz del día, quiero que lo sepas. ¿Sabe que se le iluminó la cara? La notaba trisona. Lo dije espontáneamente, perdón, lo pensé y lo dije. Pero me parece muy bien, porque mire, me gusta su sonrisa, es parte de la alegría mía de vivir, y ahora la veo sonriente. Hoy la vi así con cara de tristeza, no sé por qué. Y mirá con qué poco soy feliz. Pero qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces, vamos por un lado. Tiene el molde acaramelado. El caramelo se endureció, no importa, porque esto va a ir al horno y se va a volver a disolver. Por otro lado, agarrás unas cuantas manzanas, verdes o coloradas, en este caso son verdes, que por supuesto están peladas y están cortadas ahí en rebanaditas delgadas, una especie de corte a la española, ponele, así delgadita. Tenés el pan que lo untamos con la mandeca. Y tenemos que hacer ese aparato ligante, y en este caso son ocho huevos. O sea, esta tarantela es una cof de mula, es fuerte, ocho huevos. Y le vamos a poner azúcar a los huevos, ¿verdad? ¿Es así? Sí, caramba. Es así. Y dígame, entonces... 150 gramos de azúcar. 150. ¿Y de crema? 200 gramos de crema. 200 gramos de crema. Entonces, mezclamos todo esto, 200 gramos de crema, unos seis u ocho huevos, eso velo en función del tamaño del moldecito. Del molde. Y crema. ¿Cuánto de crema? 200 gramos son de crema, Carla. Entonces, tomó nota. Y si no tomó nota, usted agarra después y se mete, o cuando quiera. En la web de canal, obvio, www.9.com.ar. Exactamente, es así. Entonces, este es el aparato ligante. Sí. De crema, de huevos enteros, clara y yema, y de azúcar. Y esto lo tiene que tener debidamente mezcladito. Y si quiere, le da un poquito así de batido y batido, como para que el azúcar se empiece a disolver. Pero no necesita demasiado fanatismo. Y aparte de eso, una vez que tiene todo así batidito, le va a echar un chorrito de esencia de barnilia, si usted quiere. Plum, plan, plum. Y algún tano le pondrá algún vino espirituoso, una cosa por el estilo. Y si lo van a comer los niños, no le ponga alcohol, se lo sugiero. Entonces, ahí tiene el cemento, o lo que va a cementar la preparación. Lo tiene acá. Acá tenemos el molde acaramelado con el pancito enmantecado. Arriba, vamos a la manzanita. Y esto es una construcción, ¿vio? Entonces va poniendo así y así. Y es lo que yo decía recién. La paciencia que tenés que tener, que Dios no me ha dado, para lo que son las cuestiones de pastelería. Porque son todas así cosas como meticulosas. Todas demasiado meticulosas. Cuando hiciste una capa de pan enmantecado con la manzanita, yo te sugiero que ahí le tires un poco del ligante, del cementín. Tum, 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 tum. Y ahora vamos con otra capa. Así que le pido, por favor, que me dé una mano, porque ya a mí ya... Yo voy a seguir untando los panes. Usted sigue untando. Yo ya no tengo paciencia. Yo ya acá me quiero sacar el coche. Yo quiero hacer una paella ahora. Quiero hacer un asado. Bueno, bueno. Quiero hacer un rosbif al horno. Quiero agarrar un pescado, deshuesar un salmón y esas cosas. Y me vienen con estas meticulosidades que Dios no me ha dado la... No, don Nelson, usted la ve así, ¿no? Estas cosas pequeñas. ¿Le gusta la paella con el socarrat? Sí, me encanta. O sea, digamos que lo que dice Nelson, que es el socarrat, es el... ¿Cómo se llama? La costrita de arroz ligeramente tostadito que se da en la base. Y queda realmente... Hay lugares del mundo donde lo venden como un plato aparte, ¿cierto? Sí, que te venden el socarrat. Te venden el socarrat. Bueno, y no solo en España, de su origen y demás. Por ejemplo, en Colombia, yo he visitado... Te venden, lo llaman el tostón. Y es también, es la parte del arroz que... Técnicamente es un error, porque es el arroz que se te quemó. Pero la verdad que es delicioso. Es riquísimo. Es una cosa fantástica. Es rico. No sé por qué nos fuimos a hablar de eso porque estamos haciendo la tarandela. Sí, vos pedíte paella. La tarandela. ¿Algo más feo no hay? Fui yo, fui yo. Bueno, entonces, ¿vamos a la manzanita de nuevo? ¿Por qué no me pone la manzanita usted, querida? Póngame la manzanita. ¿Usted interese que la señorita Dana Pérez, que es una eximia pastelera, que mañana también estrena en la tarde del 9, con Pía y Tomi, era como usted? Era una niña casi muda, pastelera, pero muy así. Mechi habla, ¿eh? No, pero no sabés cómo, como si vos le das aire, cómo van a hablar, porque Dana, quiero decir que era como ella, que no hablaba nada, 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 y hoy en día te puede conducir un programa. Es así, ¿eh? Es así. Tuvimos miedo que se lleven a Mechi cuando empezaron a decir que era pastelera. Ay, qué miedo. Vos podrías... No, de acá no te vas, Mechi, por favor. Vos podrías creer que yo era casi mudo en mis primeras entradas en televisión con el gato Dumas. No hablaba. Venía el gato y me decía, usted habla menos que Bernardo del Zorro. Era una cosa así. La timidez. Y después, viste, te vas convirtiendo en un desfachatado y hablás y hablás. ¿Vos con el pan calado? Bueno, segunda o tercera capa del pan. Con la manteca para abajo. Con la manteca para abajo. Así. Algunos lo que hacen es armando manzanero toda esta pared así. Es como una lasaña de pan. Claro, como esta lasaña de pan. Sí. Y después le echan el cemento, pero tarda como 40 minutos en que el pan vaya absorbiendo. Entonces, lo preferible es hacerlo cada vez que pones un estrato de pan. Con las manzanas le tirás un chorro del ligue. Y después apretás un poquito. La idea es que el pan se enjugue. Se enjugue con esa preparación. Entonces, voy con un poquito más y le voy a poner manzana por arriba. Y le voy a poner bastante de esta preparación del ligue que te recuerdo. Son huevos, es crema de leche y es azúcar. Es como si fuese para un flan, porque básicamente la tarandela es así. ¿Y usted baila la tarandela, Pomboño? Sí. ¿Sí? ¿Baila la tarandela? Sí. ¿Me ponés música de tarandela? ¿Qué? ¿Para qué dijo que sí? De pico somos todos guapos. ¿Qué? Le están llamando... Norita le llama. No, 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 no. Es Nora, Dani. Venga a bailar la tarandela. No, no se puede hablar con el teléfono. No puede ser. Así no se puede. No, hay que encanotar el teléfono a este chico. No puede ser. Así que no va a bailar. Me dice que sí. No he equivocado, un llamado, un amor. Aquí en chamarazos. En el teléfono, nos vivo de nuestro amor. Ahí está, la manzana con el juguito de la manzana y todo. Y le vuelvo a poner encima un poco. ¿Y esto qué hace con este ladrillo de pan, manzana, huevo, crema y azúcar y caramelo? Lo tenés que meter en el horno. Calculá un horno bien bajo, un horno de cocción como para flan, que esto es un 110 grados, un horno bien bajito, mínimo. Y lo vas a mandar en un baño de María. Pero no en un baño de María sobre la hornalla, sino un baño de María en el horno. Entonces, ponés el recipiente en una batea para el horno, que le hemos puesto un papel para que esto no se deslice. Y te vas con esto y una jarra de agua a la puerta del horno. El señor Pomponio, largue el teléfono en serio. ¿Me abre la puerta del horno? Voy, voy, sí. Pero la pon, Pedro, por Dios. Pongo, estoy esperando en la esquina donde me dijiste. Pero parece mentira. ¿Sabés por qué hago esto en la puerta del horno? Para evitar el enchastre y ir por todo el living, por toda la casa tirando agua con la palangana llena de agua. ¡Me encuentro sol! Ahí está, sí, señor. Le pongo el agüita y ahí sí va dentro del horno. Bueno, me cierra el horno y siga hablando por teléfono. Bueno, no, no, está bien importante, Carlos. Le agradezco mucho. ¿Cuánto tiempo de horno? ¿Sabe cuánto tiempo de horno? Por lo menos una hora, hora y diez. Porque el horno tiene que estar bien bajito, porque se tiene que cocinar bien. Todo eso que yo llamo el cemento, que es técnicamente llamado el aparato del ligue, los huevos, se tienen que coagular. Entonces, al cabo de la hora y diez, a ese horno a ciento diez, usted lo saca del calor y lo deja fuera un ratito. Un ratito cortito, unos diez minutos, como para que le baje un poquito la temperatura. Y entonces ahí vamos a tratar de darlo vuelta. Y esto, ¿sabés qué? No lo va a sacar nadie, nadie. Está súper agarrado. Usted me eche y lo... Esto está muy agarrado. Si vos lo dejás enfriar, si vos lo dejás enfriar, el caramelo se vuelve a endurecer y se agarra del molde y no lo saca nadie. A ver, vamos a ver, ¿eh? Puede fallar, ¿tú sab? Claro. Pero no va a fallar. Ahí lo di vuelta. ¿Eso funciona de agarrado? Agarradísimo. Agarradito. Bailar pegado, ¿sabés? Bailar pegado, pegado, pegado. ¡No! ¡Ay, ay, tengo miedo! Mirá lo que es eso. Nunca lo dudamos. Menos mal, menos mal. Estaba agarrado. Mentira, estaba más suelto, pero que recontra suelto. Bueno, ¿cómo lo vamos a emplatar? Fíjate cómo queda armado, está buenísimo, con ese brillante caramelo que queda líquido. ¿Por qué? Porque ahí había manzanas que se mezclan con la preparación del ligue, con la manteca. Pasan cosas ahí adentro. Vos me decís, una hora y diez en el horno y te vas y seguís haciendo tu vida. Pero el postre ahí le pasan cosas químicas. La manzana con su acidez y su azúcar propia, la manteca, el pan que absorbe los jugos y que pito, que fraude. Mirá lo que es. Acabamos de hacer una hora de arte, cuesta tarandela. Entonces voy a cortar una porcioncita así. Esta tiene nombre y apellido. Hay una lista, hay que anotarse. ¿Hay una lista? Sí, yo la manejo. Yo manejo la lista y voy poniendo. Mirála, 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 mirála. Miréla, mire, 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 mirela. Mirála, me voy acá, la pongo acá, pero con esto, con esto ni para empezar, ¿eh? Claro. Vengo con otra porción. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por contrato? No, 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 no. Mi amor, tengo de lunes a viernes que mañana, sábado y domingo, implacables con recasados de 18 a 20 y además comer todo. Ah, ahí dicen en contrato. Se nota mucho. Ahí. ¿Comer todo? Ay, me trajo. No, no, lo dije por eso. Al chico nuevo de la cámara 2. Al cliente, al maté. Este es Claudio. Claudio. Claudio con dulce de leche. Claudio, querido. Claudio, usted le hacía cámara a Eduardo Rudi en el hombre que volvió de la muerte, ¿no? Más o menos. El hombre más joven. ¿Eh? La monja. Usted le hacía cámara a Narciso Bañementa en esa época, más o menos, más o menos. Cuando yo le prometí una salsa de dulce de leche. Sí. Pero, Claudio. Sombra y ya estoy ando de un lugar. Provócame. Pedí perdón. Pedí perdón. Y este es para Claudio. Muy bien. Checklist. Salsa de dulce de leche. Muy fácil. Ponés a calentar un poquito de leche o de crema y cuando está hirviendo le ponés unas cucharadas de dulce de leche. El dulce de leche compacto se pone y se convierte en una salsa. Así que me he nevado para acá la muchachada. Ahí lo tienen, ¿eh? Ya le conseguimos cubierto. La verdad. Pero mientras tanto, el señor director tiene a bien unos mensajitos de la gente. Por favor, háganos pasar. Queremos tu participación. Sí, claro. Desde Salta, viendo y aprendiendo. Un besito muy grande. ¿Quién es? Daniel. Hay otro. Hay un montón, ¿eh? Adela. Mirá, Adela de Córdoba. De Reconquista Santa Fe de todo el país. Muchas gracias por su amor y su cariño. Adela. Don Héctor. De Guatrache de la Pampa. Gran beso. Maestro te dicen. Grande maestro. Mirá, qué barba la oreja. Muy bien, cómo duro. No me das. Mirá. Sí, ustedes comen tranquilos. Comen tranquilos, están muy ricos. No, pero estoy muy entusiasmado con los mensajes. Te das cuenta. Mirá, desde Mar del Plata. Mirá, a ver qué dice. Normita desde Mar del Plata. Uy, cuidado, Reinaldi, no se man. Por favor. No. Sí, gracias por los mensajes. Muchísimas gracias por el cariño. Mucha gente. Y por favor, que sea una comunicación así diaria, todos los días. Usted agarra y escriba todo lo que diga. No, porque Reinaldi dijo tal cosa. Y hoy, por ejemplo, no habló de Guandanara. No. ¿Qué pasó? Tengo acá. Tiene. Cuando quieras te cuento. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Educalo al señor. Pero yo ya a esta altura del partido, tiene 80 años. ¿Cómo lo voy a educar? No, no será mucho. 80 años de... Ya estoy jubilado, querida. 80 años de televisión. 80 de televisión, ¿eh? Claro. Sí. Escuchame. No se me ofenda, coma tranquilo. Ah, pensé que querías saberlo de Guanda ahora. No, 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 porque me llamó la atención que no pasó nada. No, amor, todos los días hay Guanda. No, siempre pasa. Todos los días hay Guanda. Bueno, pero yo me tengo que dar la cosa. Bueno, ¿qué vas a preparar ahora? Ahora con qué? Ahora con qué va a preparar. ¿Y de qué? De zucchini. Y acá tenemos un señor zucchini, el zucchini corvo de San Martín. Sí, sí. Por lo general. Es un teléfono este, en realidad. Porque es una cosa de loco. Estaba camuflado. Andá a la verdulería y seleccioná los zucchini y uno más bien derechito, ¿no? Este cuerno del zucchini del corno. Mirá lo que es. ¿Cómo haces con esto doblado? Porque vos tenés que cortar finas slices, que lo hacés generalmente con esto, que es un aparato. Venga, úselo, úselo. No, no vamos a cortar. Vamos a mostrarlo. Eso se llama mandolina. La mandolina del Teniente Corelli. Qué gran película con Nicolas Cage, me parece que es. Es así, ¿no, Daniel? Por supuesto que es así. No tiene idea. No tiene idea de lo que está hablando. Estaba contando el slice. Bueno, muestre cómo se usa la mandolina. Le pido, por favor, que use el salvamano. Vamos a poner el salvamano. La idea es que usted agarra y sujeta y predicado, en este caso, el zucchini, con el protector de la mano. Y ahí hay unas filosas cuchillas que te van a cortar unas muy delgaditas slices o lonjas, o si querés llamarle fetas, de zucchini, en este caso. Y queremos agradecer al Bazar Bajir por todos estos utensilios de cocina. Es un bazar fantástico, Bajir. Muchísimas gracias por estar en el programa. Entonces, se corta, se corta, se corta, se, perdón, se corta unas cuantas lonjas bien del... Esto lo podés hacer a cuchillo, ¿no? Pero tenés que tener tu pulso. Entonces, una vez que están cortadas las finas lonjas del zucchini, yo te recomiendo que le pongas un poquito de sal, así, así, así. Que pongas a calentar una chapa o una sartén. Y aparte, que le eches un chorrito, un hilito, un piolincito de aceite de oliva. Entonces, agarrás, la mojás en aceite de oliva de un lado y del otro, y la pones a grillar, mi amor, a grillar, mi amor, en la planchita. La idea es que en cuestión de 30 segundos la das vuelta porque está tan delgadita, pero es tremendamente delgadita. Una vez que está doradita de un lado, doradita del otro, la retirás de la grilla y la pones en una fuente y ya las vas acumulando. Con eso lo vamos a envolver y le vamos a poner adentro, ¿qué? El tartar de salmón. Acá tenemos una pieza de salmón rosado, fresco, como todo pescado debe ser, lo olés de cerca, no tiene olor absolutamente a nada. Y esta piecita de salmón la tenemos que picar. Y no lo vamos a poner en la máquina de picar carne porque la vamos a destrozar. La idea mejor es cortarla. Entonces, empezamos cortando así, longitas, con cuidado, con cuidado, a lo largo. Una, le vamos a dar otra. Se corta muy fácilmente, pasás el cuchillo. ¿No te llama la atención que tengo una tabla azul? Es como un código de bromatología. Cuando vos utilizás pescados, utilizás una tabla azul o celeste. Cuando utilizás carnes rojas, una tabla roja. Cuando utilizás verduras, una tabla verde. Y así, así, así. Porque, ¿qué pasa? Si yo corto el pescado y después voy a hacer un postre y no la lavé bien, en una tabla blanca, la frutilla tiene gusto a pescado. Entonces, es como para diferenciar los colores para que no se mezclen los sabores y demás. Entonces, cortado que fuera así como en lonjas, ahora lo voy a cortar de costadito en tiritas. Tiritas, idealmente con un cuchillo bien afilado para generar estas pequeñas tiritas. Y después voy a cortar otra vez. ¿Para qué? Para cortar cubitos. Y esto va a ser parte del tartar. El tartar es una preparación muy clásica. O bife tártaro. Y la verdad que no me acuerdo bien la historia, pero sí que es europeo. Y se hacía con carne, con carne de vaca, con carne roja. Esa carne cortada, picada a cuchillos, absolutamente cruda, se ponía a macerar con jugo de limón, con hierbas, con especias. Pero no dejaba de estar crudo. Hoy en día eso no se puede hacer por una cuestión bromatológica. Porque hay una enfermedad muy jorobada que se da en la carne cruda. Y sobre todo afecta a los extremos etarios, a los niños y a los grandes. Y entonces no te recomiendo en absoluto que comas un bife tártaro. A menos que lo, no sé, que lo compres vos y te hagas cargo y que la carne esté en perfectísimo estado. En el caso del pescado no hay tanto peligro. Pero de todas maneras tiene que estar perfectamente en buenas condiciones. Para eso mínimo lo olés de cerca, como en este caso no tiene olor a nada. Vamos generando pequeños cubitos. Mientras Pomponio, después de tomar su tercera llamada del día... No, déjenlo, lo están llamando. Yo se lo voy a terminar sacando. Se lo voy a terminar sacando. Pero tengo miedo que lo afecte eso psicológicamente. Porque depende del teléfono. Depende del teléfono. Se depende del teléfono. Está activo el teléfono. Sí, es. El teléfono. No. Estamos generando estos cubitos entonces pequeños y parejitos del salmón. Si no es salmón podría ser otro pescado. Pero esto queda realmente delicioso. ¿Para qué? Para hacer el tartaro, bife tártaro de salmón. Un salmón que está crudo, que lo vamos a condimentar. Y ya termino, ya termino, don Pomponio. Ya termino. ¿Usted ya terminó de grillar los zucchini? Sí, Carlita. Me parece muy bien. Tengo acá ya... Sí. La próxima vez le voy a pedir que me remache la tabla a la mesa. Porque si una tabla se mueve, me puedo cortar un dedo. ¿Cómo me puedo cortar los dedos? Me puedo cortar un dedito. No me quiero cortar. Eso es una... Chico, me lo dijo a mi abuelo. Me mueve con la tarantera, Bommonio. Por favor, Bommonio. Entonces, ya fue picado el salmón. Y entonces ahora vamos a empezar a hacer la preparación que lo va, por un lado, a curar, a condimentar. Va a seguir estando crudo. Porque como era un concepto básico, definición de cocción. ¿Qué es cocción? Cambiarle la textura, el color, el sabor, el grado de digeribilidad de un ingrediente comestible, siempre y cuando haya calor. Para que haya cocción, tiene que haber calor. Ah, no. Yo, para el ceviche, le pongo limoncito al lenguado y el limón cocina el pescado. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay calor. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, puede haber maduración, maceración, marinación, pero no es cocción. No, no, no se ponga a serio el rinaldi. No, porque lo estás escuchando atentamente. Porque no sé si te siguen, abuelo. Está no. La está esperando el teléfono. Entonces, nosotros no vamos a cocinar el salmón, lo vamos a marinar, ¿verdad? Lo estoy siguiendo atentamente, Calica. No, pero no me mienta. Haga lo que quieras, pero no me mienta. El rinaldi está, no sé qué le pasa. Bueno, entonces, vamos con el salmón. Vamos a poner el salmón recién picadito, absolutamente crudo y fresco. Lo vamos a poner acá en este, y usted me va a reponer la tabla. Y a esto le vamos a entrar con jugo de limón. Sí, señora. Sí, señor. Y ya va a estar cocido. No, te recuerdo que técnicamente no va a estar cocido porque no pasa por el calor. Que le cambia la textura, sí. Que le cambia el color, sí. Que le cambia el grado de digeribilidad al susodicho pescado, sí. Todo lo que quieras, pero no le mata a los bichos. Si eso tuviese una bacteria, no hay calor. Y entonces, por eso, insistimos, que sea absolutamente en buen estado. Un poco de perejil. Vamos. Yo lo hubiera puesto en eldo. En eldo. Usted prueba el en eldo. ¿Probó el en eldo, Rinaldi? No. Maya, ¿probó el en eldo? Sí, probé en eldo. El en eldo es una hierba que fue hecha por la naturaleza. Que mi mamá ha dicho que le puse en eldo. Para el pescado. Sí. Y sobre todo para el salmón. Hay una preparación nórdica, que es el Gravlax, que es un salmón curado con azúcar y otros menesteres. Y con una presencia importante del en eldo. Por ahí lo conoce en inglés, usted que habla en inglés. Ah, por favor. Dil. ¿Dil? Dil. Ay, mamá no me dijo, Dil. No, mamá no le dijo. Bueno. Stop, stop. Which is the real problem with you and with your friends? Al salmón le pusimos el limón. Le pusimos una buena parva de eneldo, de perejil, una hierbita. Le ponemos cebolla colorada, rallada o picada. Le ponemos una punta de cuchara de mostacita. Y todo esto, ¿para qué? Para darle sabor. Unas alcaparritas también, le voy a meter, picadas o enteras. Te recomiendo que las enjuagues, porque vienen o en vinagre o en salmuela y son medio heavy. Y entonces, ahora, ¿qué le vamos a poner? Esto, sal. Sí. Un toquecito. Un poco de huevo duro picado, bien finito. Es una linda mezclita. Y tradicionalmente, el tartar, ya sea de carne, de pescado o el que sea, lleva una yemita de huevo crudo. Pumba, adentro. Así que, guarda con eso también, porque existe la posibilidad de la salmoneilosis. Pero no le tengas miedo, es un huevo fresco. ¿Qué te conviene esto? Taparlo con film, mandarlo en la heladera media hora, para que se cure, para que se macere, para que tome el gusto ese pescado que está crudo, que está siendo invadido, y lo va a terminar, se va a terminar entregando, con la alcaparra, con el jugo de limón, con el perejil, con la mostacita, con la cebolla, va a quedar delicioso, delicioso, delicioso. Y esto, entonces, ahora, con esto vamos a armar los imboldini, bombonio. Vamos, Anita. Sí, mezcla, mezcla, calcule media horita. Está full el teléfono, no sé qué pasa. Y no es usted el teléfono. ¿Qué suena? ¿Cómo armamos los imboldini? ¿Así, un rollito? Un rollito. Bueno, póngame acá, por favor. Está copelitado, tío. Vamos a poner, ¿qué dicen? Le parece que hacemos uno así. Uno doble. Lo pongo acá, así, y ahora, yo creo que con esto va a estar, primero, de repente el primer imboldini no te sale como vos querés, y entonces lo vas calculando y recalculando. Y lo vas envolviendo. Uno. Es un trabajo, ¿eh? Es un trabajito, pero vale la pena. Mirá. Y entonces ahí lo terminaste de armar y lo vas poniendo ahí. Y lo vas poniendo ahí. La idea es que esto, Daniel, que siempre hablamos de los cubiertos, ¿qué cubiertos? Y esto perfectamente puede ser llevado a la boca así con la manito. Ah, fácil. Una piecita de sushi. Escúchame. Ignorancia. Y te recomiendo que al lado de la selección de estos canapés, pongas un pequeño bowl con rodajas de limón y alguna hoja de menta para lavarte las manitos entre uno y el otro. Escúchame, yo había pensado, cuando vos envolviste, ¿podría estar atravesado por una especie de palillo? No sé cómo se llama. Me saca el glamour, me lo tira al piso. No, ya sé, pero para qué. No, pero viste que hay algunos que son como el trabajado, no el palillo común. No le gusta, Carla. No te gusta. Porque yo pensé que a lo mejor se podía... Puede ser. Esa podía ser. Pero me parece que... El negro tiene... Ese compró para su matrimonio. Me saca el glamour, me lo tira al piso. Porque se mantiene, se sostiene, Pedeira, ¿vio? Se sostiene. Ahora, te recuerdo, vos el relleno lo podés hacer de lo que quieras. Esto lo podés hacer más chiquito, más tipo canapé. Obviamente que podés comerlo con cubiertos, ¿eh? Obviamente. O sea, no es que con la mano, sí, con la... Yo te... Mirá, tengo una anécdota, Daniel. Esta te va a gustar. Este te sigo. Esta te va a gustar. No voy a dar nombres. No. Pero cuando haces un servicio... El domicilio. No, no, no. ¿De qué tipo? Cuando haces un servicio gastronómico... Sí. ...que involucra que el comensal coma estas cosas con la mano... Sí. ...al lado, como te acabo de decir... Un bowl con coso. Un pequeño bowl discreto para lavarte... No, lavarte la mano con agua y jabón. Mojarte los dedos y sacarte toda la comida. Y entonces los deditos te vuelven a quedar con la fragancia del limón y la mentita. Claro. Eso no es molesto. Estábamos en los años 80 en un restaurante muy conocido, La Recoleta. ¿Existe hoy o no? No, ya no. Ya fue. ¿Cuál era? Y entra un señor... ¿En la esquina? Un señor muy, muy famoso de los medios. Sí. Pero era el paladín de los medios de esa época. Y no voy a decir el nombre. ¿De los Chimentos? No, no. Ah, porque si no te iba a decir Lucho. Gerardo. No. 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 ¿Es alive? Mi vez. Era originario de un país acá vecino. Uruguay. No, no. Tampoco voy a decirlo. Ay, hola. Bueno. La cosa es que el tipo estaba comiendo unas zancas de rana con la mano. Sí. Y al lado tenía el bowl para hacer... Para lavarse las hands. Sí. Terminó de comer las ranitas con la mano y se tomó el agua. Porque él dijo que era una sopa, pensó. Después te cuento, Rinaldi, quién era. Dale al oído, que no escuché Maya. Pero yo no escuché Maya, por favor. No, mi amor, porque estás peor que yo. Amigo de Maya. Ay, sí, eso me lo puedo parar de pensar. Está. ¿Y sí? Sí, señor. Vamos, Cortina. Vamos avanzando, que se nos viene el noticiero encima. Bueno, acá te hice tres. Si vos querés, le haces una salsita al lado. Una mayonesa mezclada con cremita. Y la verdad que te queda delicioso. Es eso, es simple, ¿eh? Un poco de mayonesa desligada con crema y alguna hierbita. Y si vos la tenés hecha, le ponés ahí, si no, no. Y con eso vamos. Y, por supuesto, el cuidado del caso. Que el salmón esté absolutamente fresco y le das media hora para que actúe el jugo de limón. ¿Qué le pareció? ¿Le pareció rico? Me encanta, porque me pareció maravilloso. ¿Cómo es la tana, Nelda? Tenemos que probar. ¿Onda, yo me tengo que cuidar? ¿De qué? De cruzar el tráfico, de cruzar la calle. Usted está espléndido también, ¿eh? Sí, me cuido, me cuido, me cuido. Parece que como todo, hago todo el show que está todo delicioso. Entonces, sí, me gusta comerlo. Pero no es que me coma el budín entero. No, por favor, una porción. Y ahora te sugiero, aunque sea al revés, la porción del arrollado este que vamos a hacer ya mismo. Bueno, vos no me mires, no me mires vos. No me mires. Tenemos acá harina común de trigo y vamos a ponerle un poco de sal a la harina. Una cucharada de sal sería lo indicado. Si vos tenés un kilo de harina y te van a salir de esos arrollados que llamamos folia, y por lo menos te van a salir cinco o seis. O sea, es muy, muy abundante. Le ponemos una cucharada de sal, le ponemos casi en partes iguales, agua tibia y aceite de oliva. Así, y empezamos a amasar. Y quizás le tengamos que poner un poquito más. Viste que en toda la mayoría de las formulaciones de las masas, vos vas a necesitar la mitad de harina, perdón, la mitad de líquido de la harina total. Si es un kilo de harina, serán unos, un poquito más, 600 centímetros cúbicos de líquido. O sea, calculá eso aproximadamente. Yo para el arranque le pongo una poca y ahora sí le voy a poner una poca más. Aceite de oliva y agua. Y empezás a amasar. Y esta masa nos lleva huevo, nos lleva manteca, nos lleva más que aceite de oliva y agua. Y se va a notar en el producto final, se va a notar el gusto del aceite de oliva en la masa. ¡Ay, que no me gusta el aceite de oliva! Y bueno, lo lamento. Usá un aceite de girasol, que no tiene gusto a nada, o un aceite de maíz. Pero una de las características de esta preparación es la masa. La masa rica que queda, haciéndola esa mezcla, te repito, partes iguales de agua y de aceite de oliva. ¡Uy! Ya terminó poniendo todo. Y si te falta un poquito más, le agregás un poquito de agua. Ya está, el aceite de oliva ya impregna la masa. Entonces, vamos a dejar el cornet y vamos a agarrar la mano para empezar a amasar. Es una masa tiernita, es una masa que se hace fácil y queda ya invadido el perfume del aceite de oliva. Es muy sencillo. Cuando terminemos de hacer el bollo, vamos a dejarlo descansar. Siempre recordá que adentro de la harina hay una proteína que se llama gluten. Cuando uno empieza a amasar, ese gluten de alguna manera se despierta y genera una situación muy elástica. Entonces, vos para estirar una masa necesitas que ese gluten esté relajado. Porque si te pones a estirar una masa que está demasiado amasada o recién amasada, el problema es que va a ser un chicle. Vas a estirarla y va a volver. Vas a estirarla y va a volver. ¿Y qué me pasa? ¿Por qué es tan elástica? Y está en elástica justamente por el gluten desarrollado. Bueno, voy, voy y voy. Qué mudo que estás, pompón. Estoy muy atento. Porque si no, Rinaldi me dice que no presta atención. No, porque usted habla más por teléfono que por la tele. Es una cosa de loco. No, tú es un secretario ahora. Te juro. Vino con alguien. No me he echado. No he equivocado. ¿Tiene tanto llamado? Tengo ahí a Nelson que me está atendiendo los llamados. Bueno, me da un poquito de agua, por favor. Así es, así es. Nunca me escorpó esta esa canción. ¿Ves que te queda una masa que parece muy grosa, oscura? ¿Con qué la hiciste? ¿Con harina de alforfón? No. Es el aceite de oliva que la tiñe de esa manera. Entonces, usted va amasando y va amasando. Y usted le va a amasar y le va a amasar. Y cuando vea que no se hace el bollo, como recién, le agrega un poquito de agua. Un poquito de agua. Y si ve que está... Y ahí hay que amasar y amasar. Y yo le voy a dar, ¿eh? Pero son 53 y no vamos a llegar ni ahí. ¿Quiere que yo siga acá la...? Usted la tiene que amasar. Usted la tiene que amasar por lo menos cinco minutos. Cinco minutos de amasar. Agua. Ay, me trae el agua. Después de cinco minutos de amasado, chan, chan, chan. Mire cómo queda. ¡Pum! ¡Así! ¡Bravo! Muy bien. Bravo, Nahuel. Qué bien lo hiciste vos a la mañana. Déjela relajar, por favor, ¿eh? ¿Qué quiere? Son cinco minutos de amasado. Son 20, 30 minutos de reposo. Después la fracciona. Recordá que con un kilo de harina te salen como seis. Con medio kilo de harina te salen tres. O sea, la dividís en tres bollos. ¿Se puede frizar, Kala, la masa? Sí, pero nosotros la queremos comer ahora. No, sí. Estás en casa y haces seis. Capaz que es un montón. Por supuesto que sí. Y el relleno clásico lo vamos a hacer ya mismo cuando me saque de todo este engrudo de la manito. El relleno, te tiene loco. Ya está. Nahuel, por suerte, se va a poner a estirar la masa y no va a poder agarrar el aparato de teléfono. A menos que tenga... Se lo di, se lo di. No, no, se lo di a Nelson. Está ahí Nelson. Bueno, vamos a hacer la salsa de relleno que es realmente deliciosa y fácil. Es exactamente igual como hacía mi abuela que era de Calabria. Y aprovechamos para agradecer a Tefal. Estas sartenes son un espectáculo. Muchas gracias, Tefal, por las sartenes. Buenísimas. Aceite de oliva que rápidamente se va a calentar. Le vamos a agregar una poca cantidad de ajo. Son dos ajitos picados, no es para tanto. No los dejes quemar. Así que rápidamente, cuando toman temperatura, le bajamos puré de tomate. Agua. Puré de tomate. Y estaba caliente la linda, ¿eh? Calentito lo Pancho. Estaba calentito. Rápidamente ahí se mezcla y todo el perfume del ajito del aceite de oliva invade de la mejor manera el tomate que queda con esa fragancia. Rico, rico. Sal lleva así. Una pizca de sal. Pimienta, una pizca. Y después, el secreto, ¿cuál es? Te vas a la verdulería y te compras una peluca de albahaca. Mirá toda esta albahaca. Toda esta cantidad de albahaca. Así. Plum, 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 plum. La dejás caer así. Adentro de la sartén. Le hubiéramos sacado los tallitos, Pompi. Ahí está. Otra vez. Otra vez. ¿Cómo lo tienen los? No pausa ponerlo. Pasa lo mismo que pasa con la espinaca cuando le pones calor. Tenés un pelucón así verde y se reduce. Bueno, con las hojas de albahaca también. Pero es así de exagerada la cantidad de albahaca que necesita esta preparación. Mucha, mucha. No un poquito, dos hojitas. No. La gran característica de esta preparación, si querés que realmente sea un gusto tremendo, fantástico que te lleve de acá al Mediterráneo, es que le pongas bocha, bocha de albahaca. Te recuerdo, aceite de oliva, dos ajitos picados, puré de tomate y peluca de albahaca. Al cabo de los minutos ya esa peluca se desvaneció. Le ponemos un poquito de ají molido. No, 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 no se lo pueden perder. No, el picante, picante, picante ají molido y listo. Si querés bajamos el fuego y le das dos minutitos más, nada más. Es así de poco. Mientras tanto, esa masa fuera estirada, bien finita, bien finita, bien finita la masa. Y ahora vamos a ponerle una poca de la salsa con un montón de albahaca. Le vamos a poner queso y la vamos a arrollar y la vamos a mandar al horno. Todo eso en medio minuto. Así que venga, venga para acá. ¿Tiene la salsa hecha? No. ¿Tomate? Sí, acá, vamos. Entonces, es una pequeña enchastradita, no es que todo, todo. Hicimos salsa como para el campeonato. Por eso, a la masa, picante de albahaca, imaginate el aroma, el perfume que tiene, poca cantidad de ajito. Le voy a poner más albahaca porque me piace, es basílico. Dejo los laterales. Ponele la salsa. Sí, sí, sí. Un poco de queso, así, sobre el todo. Y te vas a hacer de un quesito, un quesito tipo un cassette viejo. Es este. Así, lo vamos a poner en una línea acá. Así y acá. ¿Qué tipo de queso? Puede ser mozzarella, puede ser un queso semi tipo Mar del Plata, pate gras, una cosa por el estilo. Pero no le pongas un queso demasiado, demasiado fuerte. Pero el otano lo hacen con pecorino, que tiene una espucha, que es realmente fuerte, fuerte. Entonces, lo envolvés en una. En una. Y voy con el otra. Y... Y además... Y además... Vamos con otra. Y esta viene para acá. Viene para acá, viene para acá. Y le cerrá la puntita. Y lo ponés en una lata. ¡Bomboño, tráigame la lata! Sí, voy, calado. ¡Ay, bombo! Y se marchó. Y se marchó. Y lo cerrás así, pizicando, pizicando, la mandorla. Así, al horno. ¿Cuánto tiempo? 25 minutos. A los 25 minutos, lo sacás del horno. Mágico. Mágicamente. No, no, no. Y cortalo. 25 minutos. Vamos a cortarlo. Vamos. ¡Qué bien, bien! ¡Qué bien, bien, bien! ¡Igol, igual, igual! ¡Te pido perdón, te pido perdón! Mirá, este, este así, para comérselo con un... ¡Eso es un pan! ¡Como un sándwiché! ¡Mí, de mí! ¡Jugamos con él! ¡Perdón, eh! ¡Perdón, perdón! ¡Igol, igual, igual, igual! ¡Oh, Dios! ¡Y la otra más! La recomendación... Y ahora te lo muestro del otro lado, porque está lleno de albahaca. ¿Sabés cuál es la recomendación? Que lo dejes enfriar. Sí. Y que lo comas mañana. ¡Ay, sí! Así, frío, a temprano. No, lo vamos a comer. Ahora, mi amor... ¡Ay, no me va a hacer tus piernas! Pero esa es la recomendación. Comelo frío al otro día y está súper concentrado. ¡Claro! Ese queso, de la suerte queso. ¡Llegamos justo, Bomboño! ¡Juntos las dos! ¡Juntos las dos! Y ¿saben qué? Muchas gracias a todos. Así es. A todas que nos ven a diario. Y nos tomamos un impas. Hasta el lunes a las 10 de la mañana. A las 10 nos vamos a encontrar. Muy buen fin de semana. Sumate al 9 a las 2 de la tarde. Mañana que vas a pasar la tarde del 9 realmente con una buena compañía. ¡Los queremos mucho, muchachos! Muchas gracias a todo el mundo. ¡Chau! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! Y ahora sí, vamos todos a comer, a comer. ¡Hasta el lunes!